Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos al capítulo final de Far Cry 3 Que ya veo que os ha gustado muchísimo, muchísimo esta serie y bueno, por vosotros estoy grabando No sé cuándo se va a subir esto, supongo yo, a más tardar el domingo, espero que se suba mañana sábado, si no el domingo Esto lo hago por vosotros, vamos a pasarnos ya al Far Cry 3 Cosillas importantes, pues, este video no va a ser tan largo, así que por eso voy a pasarme hablando un poquito esta Bueno, decir cosas informativas, después de acabar este vamos a ir con el DLC que tiene este Far Cry Que creo que se llama, ¿cómo se llama? Blood Dragon, sí que no sé exactamente de qué va, sé que es algo como retro, medio extraño Porque el logotipo tiene unas letras moradas así muy coloridas, como si fuese una especie de una fiesta, algo así Colores de fiesta También gente, si queréis, antes de empezar con el Blood Dragon También, si queréis que haya alguna misión específica o algo que queráis que haga yo en el mundo abierto de Far Cry 3 Porque me imagino que después de pasarlo tendremos para explorar la isla, eso me lo podéis dejar en los comentarios si queréis Podéis pedirme alguna cosa, no sé, alguna misión en específico porque recordad que con vosotros no hice ninguna de las misiones secundarias También otra cosa, bueno este capítulo espero, no sé cómo, pero espero poder grabar los dos finales Así que voy a hacer lo posible, si no ya no es culpa, ahí sí ya no sé cómo grabar los dos finales De ahí, yo creo que no gente, vamos a seguir donde estábamos Que justamente pasé la parte que donde me mataron en el capítulo pasado que como había dicho lo conseguiremos Y a la final no lo conseguimos, ese fue el final de Far Cry 3 gente, muchas gracias, ya no hay más Far Cry 3 No mentira gente, aún tenemos una segunda oportunidad que salimos de acá Y la única cosa diferente que entretenida fue que Riley Lee dijo a Jason que está actuando como un loco Y estamos aquí Madre Cuidadito Hay que reventar todo Eso, reviéntalo todo Toma Espero que se esté escuchando bien gente No sé si se está viendo bien gente No Pero quien me dispara Vale, aquí fue donde Sí, ya me di cuenta No sé si les estoy dando la verdad Recarga, recarga Ah no amigo, aquí fue donde nos habíamos quedado el capítulo pasado No se reviente ese coche O ya está reventado No lo sé No, para mí que siguen, eh Así que yo los reviento antes de que ellos me revienten a mí Y es que le disparo y siento que No, 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 tienes helicóptero Hasta ahora va bien, siguen Sí, por favor sigue, nos muramos Me encanta como los hijos de su madre a Jason, a estos tíos Reviéntate Madre mía Ese es el helicóptero Ese es el jefe final Porque aguanta un mogollón, eh Literal Aguanta un mogollón este Este bendito helicóptero Y no se está viendo nada gente Creo que Vale ya Vamos para allá Eso Voy a enfocarlo a No, no puedo enfocarlo a Rayleigh Madre mía Gente, este episodio también lo quería grabar directamente Con el software para grabación Pero no quería arriesgarme a que se viera con lag Y no poder Que vosotros no podáis presenciar mi primera reacción al final Porque, o sea Mi primera reacción al final tiene que ser única O sea, no se puede Eso no se puede No lo puedo No lo puedo quitar Bueno gente Vamos a continuar Eh Se supone que Bueno, ahora tenemos que ir con nuestros amigos Recordad que Ahora estamos Acá Espera aquí Espera aquí Vale Eh, se está quemando la casa Del doctor ¿Qué ha pasado? Eso estoy preguntándome yo A ver Yo igual me iría con tu hermano Porque no vaya a ser que Alguien hizo esto Y lo pueden secuestrar de nuevo A tu hermano Yo no me separaría mucho de él ahora ¿Qué le pasó al doctor? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No puede detener a los temeros Debajo de un gran No lo siento No se equivale a tu amigo No se equivale a tu amigo No escucho bien Le acaba de subir un poco el volumen ¿Murió? ¿En serio? Gente, me caía bien el doctor Parecía muy... Bueno, era un loco, pero... Era un loco carismático Los guerreros dijo que se los habían llevado Riley, ¿sigues ahí, amigo? Nos subimos al helicóptero Vale, parece que esto ya es un poco spoiler también Que me lo había comido Y es que algo va a ser Citra con ellos Y aquí es donde se decide el final bueno o el final malo Vamos a escoger primero el final bueno Y si hay oportunidad, pues escoger el final malo Que el final malo... O sea, me gustaría... Creo yo... Vale, entremos Creo yo que el final malo es un poco... Es más corto Y por eso sería bueno grabarlo de primero Pero es que no quiero dejarlo... Si es que no puedo grabar el final bueno No quiero dejarlos con un mal sabor de boca Con este final, así que... Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Por qué me secuestras a mis amigos? Eso hay que arreglarlo Mis amigos ¿Qué me haces? No, gente, otra vez nos están drogando ¿Ayudando? Y eso está muy mal de la cabeza, eh Muy, muy mal de la cabeza Tú lo has cambiado, Citra Grande Puente Poderoso ¿Por qué quieres volver a ser desde antes? Por mis amigos Eres perfecto No, no lo soy Disculpa Te dejé vivir Con un gran lastre La senta te ha purificado Pero falta un último paso Este está igual de loca que su hermano No lo hagas Te quiero, Jason Pero no dejas que te transmita todo mi amor ¿Qué? Sé que esto va a ser muy duro ¿De qué hablas? Me duele verte sufrir ¿Qué? ¿De qué habla esta loca? Solo quiero ayudarte ¿A qué? Sigue Amarte por ser quien eres Adorar al hombre en el que te has convertido ¿En un asesino? No, gracias Te llevaré a la tarima Y serás libre De tu pasado No lo sé, gente Eso no es Sería bueno librarse del pasado Es bueno, pero Pero no O sea O sea No así, creo No, esta tía está loca ¿Qué hacemos? ¿Ya me puedo mover? No, no me puedo mover Ahorita solo Jason se está moviendo solo Bueno Bueno, utiliza el poder de tu estatao Para liberarte de esto Pensaba que de aquí solo quedaba cinemática Pero veo que no es tan cinemática Bueno, no lo sabemos, la verdad Igual hay que cliquear algo Creo yo Camina la senda del guerrero ¿Qué es esto? Vale, no está nuestra senda del guerrero Esta es una estatua absurda Eh, tío Espérate que me perdí Vale, es por acá No puedo correr Solamente puedo caminar lentito La senda del guerrero Mira, la daga que conseguimos De Bach Eso nos dijo Daisy Digo, Lisa No, Daisy pues ¿Qué es esto? Poderoso guerrero Tú mereces el estatao final ¿Cuál es el estatao final? Todos van a caer a tus pies Eso del estatao final Me llama mucho la atención ¿Qué tal se verá ese estatao? ¿Y qué me dará? ¿Qué poderes? ¡Qué susto! Esa era Lisa Mira eso ¿Me voy a tener que enfrentar a Lisa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, aquí es donde creo que hacemos la decisión final Eh, no puedo matarte Eh, solamente me deja para coger Así que Cojamos Ya aplasté Ya cliqué Y ahora Ok, obtuvimos el estatao final ¡No! ¡Lisa! Jason, ¿qué ha? ¿Es tu novia? No, no, Jason Ya no seas Salvar a tus ¿Por qué está en inglés esto? ¿Unirte a Citra o salvar a tus amigos? Bueno, gente Vamos a ir primero al final Bueno Eh, salvamos a Citra Digo, salvamos a nuestros amigos Eh, clic izquierdo Vieja loca Vieja loca Mátenla Bueno, yo la mato Primero Salgamos de aquí Perdóname, Daisy ¿Me lo advertiste desde el principio? Bien Bien, Jason, bien Jason Mírame Quédate conmigo No Les necesitas Eres más poderoso Sin ellos Ay, Dios mío Está loca Jason Te amo ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Gente Eh ¿Me protegió? ¿O Dennis Estaba fingiendo Para matarla a Citra? Te quiero Ok, dame el rollo No Me dejes No, ya esos ojos Que estás poniendo Le dan un poquito De mal rollo Madre mía Y mira Que Jason Tiene ahí Que le cortaron El dedo Eres A ver Dennis ¿Me querías matar En serio? O Era Citra Quien querías matar ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Citra Citra Por favor No me dejes Por favor Citra Lo siento Ok Citra Por favor No me dejes Sí la quería mucho A Citra Según veo Lo que Citra quería Que hagamos nosotros Con nuestro amor Con Lisa Al final Lo pagó Dennis Dennis Terminó Apuñalando A Su ser querido Citra Wow Lo que yo iba a hacer Dennis lo terminó haciendo Y Citra Se sacrificó Por nosotros Eso quiere decir No entiendo muy bien Este final Gente Eso significa Que Eso significa Que Dennis Encierto ¿Qué hablas Jason? Ese cuchillo Exacto Jason Exacto Y gente Así Llegamos Al final De esta Grandesísima Serie de Far Cry 3 Lo que me quedó Un poco Raro Es el tema De Dennis Osea Dennis No yo creo Yo creo que solamente Se volvió Un poquito Loco Porque a veces Cuando Cuando las personas Se vuelven locas Cuando actúas Diferente Pues hacen cosas Sin sentido A lo mejor Fue un ataque De pánico Que entró Dennis A ver A ver A ver Gente Puedo salirme De aquí No quiero leer Los créditos Porque Salvando Regresa A la isla Y continúe Explorando Si Porque No Con que te golpeas Jason A ver Con algo se golpea No se con que Bueno A ver Gente Quiero ver Una cosa Primero El mapa Y ahora Claro Ahora ya no me va a dejar Repetir la misión O sea Es que ¿Dónde Se guardó La partida? Esa es la pregunta ¿Dónde? Es que no se guardó Gente O sea Es que ¿Dónde se guardó? Bueno No importa Ya voy a hacer Lo que tenía pensado Gente Si Ahorita va a haber Un corte de cámara Y si consigo el final Que lo vamos a ver En YouTube Porque volver a pasarme Todo esto O sea No No, no Lo vamos a ver En YouTube Así que Voy a hacer una pausa Y si Y si Hasta aquí acaba el vídeo Pues es porque No pude conseguir El otro final ¿Vale? Nos vemos Bueno Nos vemos Bueno gente Al parecer Estuve viendo Quería intentar Volver a jugar La parte esta Pero El juego Se auto guardó Y el último guardado Que tenía Estaba Muy Muy lejos Estaba como Dos Tres misiones Anteriores Así que Decidí Ir por YouTube Así que Vamos a ver La reacción Aunque ya Tengo más o menos Una idea Me acabo de Spoiler ahorita Un poquito Más o menos De qué Trata Pero igual Como os prometí Veamos los dos finales Vamos a ver Cómo es el final Malo Y luego Nos ponemos A hacer La ¿Cómo se llama? La La crítica La crítica La opinión No es la crítica La opinión Mi opinión personal Del juego Que no la he preparado Bueno Nunca la preparo Siempre improviso Este video Lo puse En 720p Por eso Se ve Con esa fluidez Únete a Citra Click Derecho Vale ¿Qué va a pasar Matando a Lisa? Oh sí Somos unos maniáticos Felicidades Jason Eres Jeff The Killer A ver ¿Cuál es el último Tatao? Eso me dio Mucha intriga Quiero ver Qué tanto Luce Ese Tatao Que es esto Gente Que no me vayan A censurar El video Ojalá Que no Ok Muertos Citra Nos mata ¿No me veis La cara ahorita? Pero estoy con una cara De Trastornado Vale ¿Has ganado? Estamos muertos A ver Le queda algo más Vale Todavía le queda Un poquito más Para ver si Jason Dice algo Bueno Aquí esta publicidad O sea No sé De quién seré Este canal De Cooking Meat Pero O sea Esto no Esto No estoy Como se dice Que no me salte El copyright Esto es de otro canal Esto es de Un video que vi en Youtube Bueno gente Vamos rápido Con la Crítica Bueno No es la crítica Perdón Es la opinión personal De lo que me ha parecido El videojuego Pues La verdad Os voy a ser sincero Todavía mi favorito Sigue siendo el Far Cry 1 Obviamente Según lo que he leído Los Far Cry De ahora Son mucho más realistas Y el Far Cry 1 Eso era un poco más Fantasioso Por el tema De que había Como una especie De mutantes Nostrigenos Y creo que eso O sea No sé Me enganchó un poco más Y me enganchó un poco más De que Fuésemos yendo Como nivel por nivel Sin embargo Desde el Far Cry 2 Que fue Como un mundo abierto Y No lo sé gente No Los mundos abiertos Como que no me No me molan todo De aquí Ahorita le estoy viendo Lo malo Si luego Bueno lo bueno Ya lo sabéis Pero más me voy a enfocar Un poco más en lo malo Ya que lo bueno No hay mucho que decir El principio Para mí al principio Gente Fue como que un poco Lento Un poco genérico De hecho Si lo he dicho Gran parte del juego Para mí Es muy genérico A mí me Soy Yo sé que soy Demasiado exigente Con los juegos Y me encantan Los juegos que son Tienen epicidad Este juego tiene Bueno Desde mi punto de vista Con respecto a la experiencia En videojuegos que he tenido Ha tenido epicidad En ciertas partes No sé si es porque Lo hemos estado Subiendo Yo lo he estado subiendo Lentamente Un video Por semana No sé si sea por eso Pero No lo sé Habían partes que O sea No sé Hay algo Algo que no me convence De este juego Y como dije La última La última cuarta parte Del juego Que ya es donde aparece Desde que aparece Sam Desde que vamos A la isla de Hoy Esa parte me encanta Pero Igual No sé Es que algo Como que no me encaja Porque El hecho de estar En una isla O sea Yo creo que es por ese Por el ambiente Porque el tema De las islas Las drogas Los tataos La Así La selva La fauna Como que O sea Todo en la playa No soy muy fanático De la playa Ni de estar así Drogado Tampoco Que estar con los tataos Así Que el tatao definitivo Que esas cosas O sea No lo sé Suena interesante Pero Como que Mucho O sea Es que combinan Un poco El misticismo Un poco Las drogas La felicidad La alegría Que te da las drogas Y luego Con 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 la acción No lo sé No lo sé Esa sería la parte mala Pero de ahí La parte buena Es que O sea Bueno Más que nada Me enfoco En las misiones De Sam Si El juego Desde mi punto de vista No es un mal juego Ya le he dicho No es un mal juego Pero el juego Tiene Para mí Tiene epicidad Desde las misiones De Sam Las misiones De Back Si O sea Al principio Fueron muy buenas Pero sin embargo Ya llegó un punto En el que ya Me empezaban a aburrir Porque O sea No había enemigos Y era solamente De subir Una piedra Que tumba esto Que te metes A este templo Que saltas por aquí Y que cuando Coges el objeto sagrado Se cae todo Lo típico Que siempre sale En las películas De Indiana Jones También Y en cierta parte Lo que más me gustó Del principio Fue el rescate De nuestros amigos Eso fue lo que más me gustó El hecho de querer Rescatar a nuestros amigos Pero os juro que La El juego decayó Mucho Cuando ya se vuelve Ya en la segunda misión De Back Y con esto De que Citra nos daba algo Y imaginábamos A ese A ese gigante De hecho La pelea Contra el gigante O sea La siento que está Muy salida De O sea Estamos Es que Este juego Está como dividido En dos partes Está la parte De los Tatao La parte De ese dios Grandote Que nos drogan Y todo eso Y está la parte De rescatar A nuestros amigos Que es la más realista Y Que no me convence Bueno Si me convence Mucho más Porque no lo sé Me atrapa más Pero a la parte Del cuchillo El cuchillo justo Que lo tienen ahí Al frente de la pantalla La parte del cuchillo No lo sé Como que se dejan O sea No está mal Pero Desde mi punto de vista Exageraron un poquito A mucha gente Mucha gente Le fascinó este juego Pero A mí Siento que puede mejorar Eso Esa sería la palabra Siento que Puede Se puede poner algo Para que este juego Sea épico Sea Inolvidable Para mí Para mi punto de vista En cuanto a los personajes Pues No tengo mucho que decir Porque son como Muy Normalillos La verdad Excepto los villanos Back Bueno Back Entre los tres Sí Los tres villanos locos Back Por ahí Bass Bass Estuvo Entretenido Aunque yo lo veo Muy sobrevalorado La verdad Porque siempre Lo ponen En las miniaturas De youtube Y todo eso Y ahí Contra Con Hoyt Hoyt Se lo ve Un poco interesante Por el hecho De ser un loco Mafioso Sin embargo Tiene muy pocos Muy pocas Escenas en pantalla Muy pocas escenas En pantalla Y bueno Me hace gustado Ver un poquito Más a Hoyt De ahí No sabría que decir La verdad No pues gente Yo creo que Eso sería todo Lo que tengo que decir De ahí Bueno Dejad en comentarios Lo que Lo que os ha parecido Este video Ya sabéis Después de esto Seguiremos Con Creo que se llama Con el DLC Blood Dragon Para ver que tal Y Dejad en comentarios Bueno Ya tengo El siguiente El siguiente Juego Que va a subir Que voy a subir Obviamente Después de Blood Dragon Es un juego De terror Actual Que espero Me corra bien En la PC Pero bueno Eso lo veréis En el siguiente capítulo Porque ya se me está yendo Muchísimo Muchísimo el tiempo Así que muchas gracias A todos Y nos veremos En el siguiente Capítulo Nos veremos En el siguiente Video que haga Nos veremos En el DLC Blood Dragon Muchas gracias A todos Chicos y chicas Gracias por acompañarme En toda esta trayectoria De Far Cry 3 Y hasta la próxima Gracias por ver el video